Con ti no le discutías, te quería abrir los ojos, perdóname, madre mía. Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor. Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón. Y para sanar las heridas, voy a buscar otro amor, casi a mí me has perdido, porque no mi corazón. Y para sanar las heridas, voy a buscar otro amor, casi a mí me has perdido, porque no mi corazón. Y para sanar las heridas, voy a buscar otro amor, casi a mí me has perdido, porque no mi corazón. Y para sanar las heridas, voy a buscar otro amor, casi a mí me has perdido, porque no me has perdido, porque no me has perdido, porque no. ¡Gracias! 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 Se acabó la fiesta Que se acabó la fiesta Que se acabó la fiesta